Esto es, vosotros que veis que así se puede... La presencia de algas invasoras en Cádiz se está convirtiendo en un quebradero de cabeza para los pescadores gaditanos. Imposible de trabajar. Todos los días arga, todos los días arga, y mientras que traiga la re arga, pescado no se coge. El alga invasora ha ocupado las zonas rocosas, los bajos de los caladeros habituales y las zonas de cascajos, por lo que no pueden obtener la misma cantidad de pescado. La loja de Coni ha pasado de tener prácticamente 5 millones de euros de venta a tener 3 millones y medio. Yo creo que es un anual, eso es una pérdida importantísima. Nosotros solíamos coger días buenos a lo mejor 100, 100 y pico, días un poquito más fluidos 60, 90, y hoy todos los días son 20, 30 kilos de pescado. Y eso no nos da ni para los gastos. Los pescadores no se muestran muy optimistas de cara al futuro y exigen ayudas y atención por parte de la Junta de Andalucía y el Gobierno de España. Vamos en el camino de destrucción de la flota, pérdida, pérdida de un sector económico que es sumamente importante. Han afirmado que a día de hoy solo pueden conseguir unos 20 kilos de pescado. Por ello piden soluciones como la opción de poder pescar atún rojo para poder recuperarse. ¡Gracias!